piedras inclusivas, el chiquillo formó altas temperaturas en el Pleistocene, no es fuego, no es madera, es que es cuarzo, mi café, el despato, absorbe el agua, llega la noche y cuando sea fría, sale el sol, se vienta, y mira, así se vienta, se destroza, ahora mira, en temporada de lluvias, cuando hay lluvias, que es lo que sucede, se comienza a aprovechar la piedra, si yo agarro este meteorito, agarro este meteorito, en temporada de lluvias, esto absorbe, y qué pasa es con esta piedra, se pone más pesada, y comienzo a golpear, esto se desprende, y después, y después, cuando se seca la piedra, lo puedes trabajar, mira, no está lloviendo, la piedra está seca, escucha, no es cierto, ok, déjenme un espacio, aquí, ahí nomás, no te preocupes, quiere decir, quiere decir, lo siguiente, cuando la piedra se desprende, ya no tiene la misma dureza, que cuando está aquí, entonces, que es lo que haces, trabajas, y como trabajas, estoy viendo.